Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos Otro día más con el segundo capítulo de... de... Downward Y... bueno, eh... ya estaba grabando el capitulín este Lo que pasa que se me ha bugueado la tía y cuando he llegado al destino donde tenía que ir Como no estaba con ella, porque no me seguía la cabrona, se quedó en una montaña Allí paradita Eh... pues el tío me decía que qué cojones hacía yo allí Y claro, como no iba con ella, pues al parecer No... no podía continuar la misión Por lo tanto, vamos a... A probar otra vez, no creo que me pase otra vez lo mismo Voy a intentar ir por caminos Y bueno, vamos a... A ir al lío Eh... vale Venga, sígueme Eh... no, por aquí no es, eso está claro Es por allí Y bueno, eh... me gusta mucho la DLC esta ¿Será Nati, eh? Se queda un poquitín... me está un poquitín... Es un poquitín cortita, Serana No creo, ¿no? Bueno Me mola esto Por ejemplo, esto tío Las gárgolas Flipé cuando las vi salir Nunca había visto, no sé No sé por qué Pero mira, fijaos, eh, tío A mí me... ¡Eh! ¿A dónde vas? Casi me ve Me mola la hostia, tío Está muy guapo, está muy guapo Esto me encanta Vale La matiza perfecta Hola El caso es que mueren como... Como una persona normal y corriente No son nada duras Vale, me están dando justo lo mismo Está viciado el aire Me han dado lo mismo que antes Bueno, está bien Vale, voy a que coger aquí gositas Pues sí Se me quedó bugueada La señorita Serana Y... Nada He tenido que volver a grabar desde el principio Porque... Hombre Claro que es el camino correcto, amiga Pero bueno No pasa nada, gente Así que vamos a continuar Vamos a ir a Anita Aquí había un cofre, ¿no? Y esto que es para curar el grimorio este Que es para curar a los no muertos Está muy bien Más que nada Ese grimorio estaba buscando Es por esto Porque reanimas a un cadáver débil Tienes esta habilidad de vampiro Y bueno, esta La voy a poner en favoritos, por cierto Esta no Porque esta es para... Para que se te levanten a ayudar contigo Bueno, se levante un... Un muerto a luchar contigo Pero no me interesa Porque... Para ir en sigilo No vale Entonces, pues oye Esto yo creo que está más pensado Para... Menos para un asesino Para todo lo que venga Así que bueno Yo no lo voy a llevar Me he puesto de favoritos la otra Que por cierto Esto que pasa Aquí Vale, a ver Vamos a equiparla Y vamos a ver que tal Cómo va esto Que antes no lo vi Bueno Vale Visión de vampiro Se ve un poquitín más Vale Se ve un poquitín mal, ¿no? Dura 60 segundos Así que no pasa nada A ver, ven aquí Ahora tu primo La tía esta mete el horror, ¿eh? La serana Por cierto Mete muchísimo El tío ha desaparecido ¿Dónde está? Mira para dónde lo ha mandado Casi no veo, tío Casi no veo Así no, ¿eh? A ver si se quita esto Que no me interesa La verdad Mira, mira Los de escuajeringa, ¿eh? Los de escuajeringa Venga Pues bueno A ver si ahora la tía No se nos buguea Vamos a hacer F5 A ver si se quita La 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 visión de De vampiro Porque Parece que ven un poco mal, ¿eh? Vale Menos mal Hola ¿Qué tal? ¿Lo llevas? Aquí sentado, ¿no? Vale Y tenemos A uno gordo, gordo Para allá adelante Sí, ahí está Hola, ¿qué tal? Hay una Una puertica O sea, una puertica Sí ¡Uy, Dios mío! Un muro de dragón Ahí está Vamos a prenderlo Mira cómo se ven las partículillas Es flotar Guay Por cierto Esta la vamos a prender ahora mismo Vale Y la La quiero usar Con algún enemigo ¿Quién está ahí? Lol Lol La que acabo de liar La que acabo de liar Menos mal Que tengo a Serana Gente Porque mira cómo Yo no puedo meterle así Al menos le di a él Para, para, para Vale Vale, menos mal Que la ha dejado tirada Y he podido darle Gritty Guinness Si no, no No soy capaz de matarlo Antes me mató Por cierto El canalla Vale Para allá Vale Herrería menor Me está dando lo mismo de antes Vale Me parece estupendo Pues le metí a él Con el S Lo que pasa que no sé Parece que se queda como marcado Y al pegar seguro que les va succionando la vida Cuando te falta vida Por cierto Si no Yo creo que no te No succionas nada Vale Eh Salimos Serana Vamos Voy a ir por camino Y voy a ir seguro Porque Pues sí, eh Vale No voy a ir con sombra Tampoco Ni nada Porque iba con sombra Antes por medio de la montaña Y no interesa Y también me pasó una cosa Eh No sé Iba Ah Tenemos que hacer viaje rápido No sé qué pasó Que me metí por aquí Pa No sé Bueno Quise cruzar por aquí Por la montaña Por algún lado Y Y Y entré por una puerta Eh También maté a un sacerdote dragón Que no lo voy a matar Lo voy a dejar pa 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 Mas adelante Ya se vendrá por él No sé uno que había por esta zona Y había una puerta ahí al lado Y me metí por ahí pa abajo Y cuando salí Eh Me marcaba De salir por otro lado de la cueva No sé cómo Y estaba bugueado Y no me lo marcaba allí Y no sabía pa dónde ir Así que Una cosa muy rara Una cosa muy rara Ese bugueo todo Venga Ah Viaje rápido Por cierto Desde aquí Vale Hay que ir por allí Mapita un momento Vale En aquella dirección Vamos a ir corriendo Y que esta no se separe de nosotros Porque si no La jodemos Mírala Mírala Ven eh Ven Vale Por ahí hay otra puerta No voy a entrar por ahí Yo voy a ir a lo mío Y paso de todo Gente Intentaré no descubrir sitios tampoco Porque es que si no Vale Cuanto antes hablo tío Una cueva ¿Dónde? Una cueva ¿Dónde? ¿Qué será esa? Bueno pues nada Ya vendremos aquí Como no me la marca completada En el mapa Cuando lo miras Ya vendremos Hay que ir para allá Este charco aquí Este charco aquí tío Un troll Hay un troll por ahí ¿No? Sí, míralo Sí, míralo Mira el troll Mira el troll Como chupa ¿Qué has levantado? Ha levantado algo ¿No? Por ahí ¿Eh? ¿Qué ha hecho con el ciervo? Uy, uy, uy Que el troll Le revienta Gente Vale, vale, vale ¿Qué hiciste? Ciervo de serana ¿Hola? Es un ciervo Chiquilla Sí El buen clima La que tenían aquí liada El troll tío Esa es la sangre Diseño apropiado De cerraduras Eso hay que leerlo Pero ya, claro Me cago en Bueno, vale Pensé que iba a aprender algo De abrir cerraduras Ah, que posiblemente Lo tenga a tope Ahí tengo que subir Una habilidad Es verdad Bueno, ya la subiremos La vamos a dejar A ver cómo teníamos Una mano Mira, una mano Una mano Si la podemos poner Y lo vamos a poner Hombre Vale Venga, ya Miraremos eso Más adelante Total Tenemos que ir por allí Tenemos que ir a coger Una barca, gente Que está ahí en el lago Y no sé por qué Quise atajar De alguna manera Y me subí por las montañas Ven para acá Ven para acá Mira, viene con un ciervito Que el ciervito En vez de atacar Huye Y por cierto No se ve una mierda ¿Verdad, gente? No se ve una mierda Tío ¿Qué pasa aquí Con la nieve, loco? Tenemos que ir por allí Para abajo Pero Ven, ven Serana Ven, ven Vamos a bajar por el camino Madriguera escarpada Tío Madriguera escarpada No voy a entrar Ah, que viene conmigo Las cuevas y todo Amigo Espera Si no es muy grande La cueva Vamos Si no, pues nada Continuamos al lío Ahora que se me buguee Otra vez todo Entonces ya ardo Trolls Y demás historias Nada, nada Ya vendremos Serán así eso Por favor Quiero pasar Chiquilla Ven para aquí Anda, ven Hay que tener un poco De paciencia Con Serana Es un poquitín Cortita Te has puesto la capucha De repente Que te he visto No he llevado la capucha Cuando ha salido Vale Venga Tenemos que ir para allá Bueno, pues vamos a bajar por aquí Espero que se pueda bajar bien por aquí No se ve una mierda, eh, gente Madre del amor hermoso Serana, ¿me sigues por aquí? No, no, no No, no, no Voy a bajar Ven, ven No, es que no se va a tirar Y tengo miedo De que se quede atascada por ahí Como me ha pasado Como me ha pasado antes Serana Vale Vamos Un jorker No le hagas nada, eh Déjalo Está ahí Acumulando grasa Madre mía No se ve una mierda, tío Oh, un nirn Vale Bueno, al menos ha dejado de nevar Tu sangre vampírica hierve Con la luz del sol Me ha subido, ¿no? Me ha subido Los efectos O algo A ver No, 20% Creo que es lo mismo, ¿no? Oh Vale Vale, no da ningún ingrediente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les pasa a estos? Vale Soldados de los imperiales No sé Ah, otra cosa ¿Veis que se me ha quedado bugueado? ¿Os fijáis? El aguante Me pasó antes lo mismo, tío Cuando estaba por esta zona De verdad Que vaya tela, eh Vaya tela Ven aquí Me da miedo cruzar por el agua Como se me quede bugueada, tío Cruzas por el agua, ¿no? Chiquilla Vale, vale, vale Cruza por el agua Vale Ven, ven, ven Está aquí La barca Está aquí Pero se me ha quedado bugueado el aguante Me cago en Uy Vale Vale, para ahí está la barca Me parece Sí, ahí está el muelle La misión al menos me la marca bien Lo sé Vale, vale Vale, vale Vale, vale Malecón de aguas gélidas Venga Eh Exactamente, vamos Voy a dar un F5 Voy a dar un F5 No quiero telares Porque igual pasa algo Y tengo que cargar Hay que ir para allí, creo A aquel castillo Si no me equivoco Bueno Vamos a darle Y vamos a ver Qué hacemos Oh, estás conmigo Sí, señor Vale Oh, qué bien Bueno, pues vamos al lío Tenemos que ir para ahí Estas gárgolas Por lo menos antes Cuando vine Aquí es donde vine El tío que estaba allá en la puerta Me decía ¿Qué cojones haces aquí? Vale Oye Esto Antes de que entremos Hmm ¿Qué pasa? Quería darte las gracias Por acompañarme Pero cuando entremos Nuestros caminos Se separarán Durante un tiempo Eso creo Vale Necesito estar sola Solo un rato Tengo muchos sentimientos Encontrados con este lugar Y no creo que sea el momento Para compartirlos contigo Deja que vaya yo primero No soy muy partidaria Hay alguien voceando ahí Han abierto la verja Vale, Serana Tira tú Tira, Serana ¿No decías que tirabas tú? Mira Además Va como fatigado Mi jugador Tío Va fatigado Este ¿Qué? Es un gran hombre Muéstrale El respeto Que merece Vale Vamos para adentro Bastión de Volkear Hola Dios mío Lo que tarda en cargar No No entiendo Por qué tarda Tanto en cargar Si me dices que El ordenador Yo que sé Pero Yo creo que voy sobrado Hola Serana ¿Dónde está? Ah Serana Chiquilla ¿Qué? Tengo que avanzar Mira 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 que cerdada Tío Ahí por ahí Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Tío ¿Qué guapo ¿Qué guapo? ¿Qué guapo tío? Ahora dime ¿Quién es esta persona que has traído contigo a este salón? Ve aquí una persona que me ha liberado Tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana y salva Dime ¿Cómo te llamas? Soy Atrox ¿Quién eres tú? Soy Harkon Señor de esta corte A estas alturas mi hija ya te habrá revelado lo que somos Sois vampiros Vampirillos Pero no meros vampiros Nos contamos entre los más antiguos y poderosos de Skyrim Uyuyuy Vivimos aquí durante siglos lejos de las preocupaciones mundanales Pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó y se llevó consigo aquello que más aprecio Uff Tengo alguna recompensa por encontrar a tu hija Yo iba a sugerirte eso mismo Sí Sin duda mereces una recompensa Mira los perros tío por ahí Se puede hacer un regalo tan valioso como el pergamino antiguo y mi propia hija Uuuu Te ofrezco mi sangre Tómala y caminarás como un lobo entre corderos Los hombres temblarán en tu presencia y ya no volverás a temer a la muerte Ya he contraído el vampirismo ¿Qué más puedes ofrecerme? Exactamente Puede que hayas contraído una enfermedad pero no eres un auténtico vampiro Acepta mi don y te prometo que descubrirás la diferencia Pues claro claro que lo aceptamos y te expulsaré y te expulsaré de mi castillo Te perdonaría la vida por esta vez pero a partir de entonces serías una presa más ¿Necesitas pruebas? Contempla mi poder ¡Oh! Este es el poder que te ofrezco Ahora toma una decisión Yo quiero yo quiero Aceptaré tu oferta me convertiré en vampiro Bueno aquí creo que es el puedes elegir porque hay dos bandos hay como dos bandos la del vampiro y la de los guardias del alba Si eliges el no serlo pues te pidas y luego ya te unes a la guardia del alba supuestamente digo yo ¿No? Pero nosotros queremos ser vampiros Aceptaré tu oferta ¡Oh! ¡Quieto, quieto! ¡Loco! Se me tiró a la yugular gente Oh, oh estoy como noqueado ¿No? Hola ¿Qué pasa? Vamos andando ahí Ah, por fin despiertas El poder crece en tu interior y ahora debes aprender a utilizarlo ¡Oh! Dezo saber más sobre mis nuevos poderes Con mi tutela te convertirás en un instrumento mortal y sembrarás el pánico entre los mortales donde quiera que vayas ¡Oh! Ahora escucha mis palabras y haz lo que te digo El verdadero poder de la sangre ancestral se halla en la forma del señor de los vampiros Adopta tu forma de señor de los vampiros ¡Oh! Podremos continuar ¡Ah! Adoptar Adoptar Quiero adoptar mi forma Vamos a ver Eh... Poderes ¿Puede ser? Señor de los vampiros tío ¿Qué coño? Vale Vamos a ponerla en favoritos Señor de los vampiros Tío Y la vamos a poner en el... En el 8 que me dejan Vale Ahí en el 8 Perfecto Vas a ver tú ahora Usa tu poder Señor de los vampiros Ah ¿Crees en la Z? Vale Vale, vale, vale 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 Oh Dios Soy un puto vampiro tío Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Mira tío Mira tío, mira, mira Foto Oh Vale Eh... Una cosa Vale Vale Venga ¿Puedes? Porque no puedes utilizar la magia de la sangre Sin embargo Los poderes de la noche siguen a tu disposición y tus garras siguen siendo armas formidables Ok Con el tiempo tus poderes aumentarán y descubrirás nuevos usos para ellos Para ver el árbol de... Oh, 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 a ver, a ver Bueno, bueno, que bueno esto, gente, maravilloso Vale, y esto como tengo que subirlo, no lo sé, pero bueno, hay que verlo Oh, que interesante está esto, me gusta mucho Bonificación de 50 puntos a la salud, a la magia y al aguante como diseñador de los vampiros ¿Tenemos para poner alguna habilidad ya? No, ¿verdad? No, hay que subir de nivel o algo Vale, 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 magia de sangre, puedes atraer hacia ti a una criatura que esté alejada Se selecciona en el menú de favoritos, vale Por de la noche detecta todas las criaturas, incluidos los autómatas enanos Vale, esto es para mi rol, yo creo, habrá distintos roles, claro, a ver por el medio a donde vamos Y la magia de sangre cuesta un... Ah, esto es conjunto, ¿no? La sangre cuesta un 33% menos Por veneno En combate te rodea una nube de murciélagos que se alimentan de los enemigos Dios, Dios, eso es muy bueno, ¿eh? Vale, o sea que por aquí Mientras tú te mueves más rápido Vale, esta es la que yo quiero Ya lo estoy viendo, que es la de... El lado izquierdo es el de... El de asesino Y aquí ya tenemos, pues, invoca una gárgola Sí, esto ya es para cantearse Esto es para mago, guerrero, como vengas Pero para asesino... Ok, ok Vale, ¿qué más? Tienes que aprender Pero si dominas los poderes de los señores de los vampiros Pocos enemigos podrán hacerte presa He cumplido mi parte del trato ¡Oh! Espero que tú... Hay una última cosa que debes saber Matar a un mortal con tu absorción de vida Te proporciona nuevos poderes de la noche Y magia de sangre Tengo un redil de esclavos en el castillo Por si necesitas alimentarte como un vampiro vulgar Para recuperarte de los efectos del sol No tengo más que enseñarte Si quieres repasar estas lecciones Solo tienes que pedírmelo Tengo una tarea para ti Que pondrá a prueba tus nuevos poderes Pero antes responderé a tus preguntas Vale, vale, vale Bueno, hay... Aparecer... No hay muchas más habilidades Al menos que las que vayas aprendiendo Pero tiene dos en esta forma Y cuando te bajas al suelo Otras dos O sea, tras dos Es pegar cuerpo a cuerpo Tendré que ir mirando Habrá alguna más Digo yo No sé... ¿Qué debo saber sobre un vampiro? Como vampiro recibirás nuevos poderes Pero también serás vulnerable a la luz del sol Esta debilidad se volverá más mortífera Con cada día que pases sin alimentarte Pero tus poderes también se fortalecerán Aliméntate de los que duermen Y tu vulnerabilidad a la luz del sol Disminuirá junto con tus poderes Vale, eso sí lo había leído Cuando... Para eso de hacerme vampiro Que tienes que alimentarte De los que están durmiendo Y tal, por ahí Pero ¿de quién te alimentas? Bueno, de gente así normal Que no te den visiones y tal Digo yo Vuelve a explicarme eso De ser un señor de los vampiros Un momentito Y una vez que te transformes En señor de los vampiros Levitarás Mientras lo hagas Tendrás a tu mano los pies sobre la tierra Y podrás atacar con tus garras Y alimentarte de tu presa Para recobrar fuerzas Con experiencia Tus poderes aumentarán Y descubrirás nuevos usos que darles Vale, vale, vale Bueno, todo listo, venga Bien Ve a hablar con Garan Marefi Dile que es la hora Él lo entenderá Garan Marefi Usa tu poder de recuperar forma Para tal Y claro, recupero forma Ok, vale Un momentito ¿Qué es lo que iba a mirar así? A ver un momentito Esto aquí no me dejan poner Porque esto tendré que ir subiéndolo con Pues con algo, ¿no? No sé, ya miraremos A ver, vale Un momentito La Q Ah, vale, 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 vale Vale, vale Uy, 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 uy Un momento Esto no le puedo poner números No le puedo poner números, tío O sea, que tengo que hacerlo todo con la Q Si pongo Vale, puedo tener alzar muertos en un lado Alzar muertos lo puedo llevar Parece ser puesto, ¿no? No me lo dejan poner con ningún número Qué pena Y murciélagos por otro lado Y ahora hago murciélagos ¡Lol! ¡Hola, hola! ¿Y esta burrada, tío? A ver, un momento ¿Qué? No, no Tienes que correr, eso es Mira cómo corro ¡Ja! Uy, amigo ¿Pero tú quién eres? A ti te tengo que comer Mira, 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 mira Necesito Dormir ¿Necesitas dormir, tronco? Mira qué bueno Mira qué imagen más chula, tío Me gusta hacer fotos Vale Eh... Z Ah, también es corriendo, ¿no, tío? ¡Oh, Dios! Qué bueno, tío A ver Quiero verlo un poquitín mejor ¿Eh? ¿Por qué no me deja hacerlo ahora? A ver, a ver Tiene que recargarse Bueno, tengo que comer Voy a comer de ese ahora, eh Yo creo Se tiene que recargar o algo, ¿no? Ah ¡Qué guapo! Es cuando estoy en posición de ataque Parece ser, ¿no? Ah, pues no Debe tener un tiempo de... Bueno, vale Eh... No se me... ¿Dónde estoy? Hasta que feo soy, tío No me puedo... No me puedo... No puedo poner la cámara de cerca, ¿eh? El poder de los murciélagos está listo Ah, me avisas, me avisas, ¿no? Vale, vale Y teníamos el otro que era Un momento ¿Y la otra? ¿Dónde está? Visión de vampiro, vale Recuperar forma es aquí, ¿no? No, aquí Ah, no Tengo que darle... Ah, ah, ah Vale, vale En alt Ok, ok, ok No, no Yo ahora quiero... Ahora no me dejan Un momentito Tengo que pillarle el truco, gente Ah, vale, 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 vale En la Z Ok, ok Vale, vale, vale Bueno, pues entonces Es así, vale, vale Vale, a este tío Le tendremos que comer, gente No, espera ¡Lol! Ahora quiero comer Ahora hago así No puedo comer Ah, no puedo comer Bueno, yo que sé Bueno, vale Se supone que debería comer Pero no... Igual a este tío No me dejan todavía O no No sé, no sé Ya lo iré mirando Pero está muy chulo, eh Muy chulo, muy chulo Me gusta, me gusta Vale Pues nada, gente Vamos a quedar aquí En el siguiente capítulo A ver, un momentito Un momentito Levita Oh, Dios Que medio vuelo, tío Pero, pero ¿Qué coño es esto? Me gusta Me gusta A ver ¡Oh! El buen vampiro, tío Que no vuela A ver Bueno, vale, vale Está bien, está bien Me gusta, me gusta Bueno, gente Vamos a quedar aquí Espero que os esté gustando A mí me está molando esto mucho Y nada En el siguiente capítulo Continuamos Con nuestra formita de vampiro Que es bestial Y... Y poco más Así que nada Hasta la próxima, gente